Listos para ganar los tres puntos de locales frente al Deportivo Paso, así se encuentran los jugadores de la máquina amarilla. El director técnico Juan Cruz Real ratificó el compromiso del equipo de casa de quedarse con el triunfo. No, no, muy bien, muy bien, los jugadores ya el lunes cambiamos el chip, como decía anteriormente, estábamos dolidos por el resultado, por la ilusión que teníamos del partido de sumar y por cómo jugó el equipo, pero ya pensamos en el jueves, nos preparamos a la mejor manera, tratando de trabajar en la virtud del rival que tenemos que neutralizar, pero sobre todo pensando en las cosas que tenemos que hacer nosotros para ganar el partido. Y el estado de ánimo es altísimo, con mucha expectativa, con muchas ganas de salir el jueves a la cancha y regalarle un buen espectáculo a la gente y conseguir el objetivo que queremos, que es ganar el partido. Cruz agregó que aunque el visitante también viene con ganas de ganar, los de casa harán respetar la plaza. Creo que de los equipos que arrancaban en esa famosa zona de abajo, me da la impresión que es el que mejor se reforzó, en cuanto a nombres, ¿no? De antemano y bueno, por ahí no venía con buen resultado y el último contra América fue muy bueno, así que seguramente vienen con el estado de ánimo muy arriba, pero no más que nosotros. Nosotros sabemos que es un partido muy importante, que estamos en casa, sabemos, estamos en la misma situación que antes de Jaguare, exactamente en la misma situación. Y nosotros sabemos que acá en casa, en tanto y en cuanto sigamos sumando como esperamos, vamos a estar cerca del objetivo final. Este encuentro deportivo será mañana jueves santo a las 7 y 30 de la noche. Raro, es raro, es raro. La verdad que nunca me tocó jugar un jueves santo, nunca. Pero bueno, toca, ¿qué va a ser? La máquina amarilla ocupa la casilla 15 en el fútbol profesional colombiano.